Muy bien, estamos en esta mañana en el GEN y obviamente vamos a hablar, por las personas que están presentes, de lo educativo. Y bueno, es una cuestión muy importante, sobre todo en este año 2020, por el contexto, por lo diferente de este año. Bueno, me van a contar un poco de qué se trata y qué han realizado en estos últimos tiempos. Bueno, te explico que conformamos en el espacio, junto por el cambio, el grupo de educación y por consiguiente nos atenemos a analizar toda la problemática educativa del distrito en relación con las políticas nacionales y provinciales. Bueno, este grupo está formado por docentes con experiencia, jubilados y por docentes en actividad. Hoy estamos nosotros, pero somos más. Bueno, en este caso, nos veíamos la necesidad de formular una encuesta debido a las opiniones que recabábamos y lo que se decía por los medios con respecto a lo que dicen los padres, los alumnos y los docentes sobre el tema y cómo está en salto la realidad, de acuerdo con esto. Por eso hicimos esta encuesta que Fernando te va a pasar los datos. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a Fernando primero para que me cuente un poco de estos datos, que sabemos que hay algo muy importante, porque se genera una especie de polémica de la clase presencial, la clase no presencial, los contenidos, la necesidad de los chicos, de la gente, de los padres de volver a las instituciones. Sí, tal cual. Por eso fue que hicimos esto. La encuesta obtiene 163 respuestas que de acuerdo al censo de matrícula que se hizo en el año 17, publicado en el 18, Mario Eugenia Vidal, tenemos una matrícula entre las cuatro áreas, inicial, primaria, secundaria y terciaria, en ese momento de 9.255 alumnos. Haciendo un número redondo de 10.000, las 163 respuestas cubren el 1,3 o 1,4% que tiene que ser para ser válida. Respondieron, padres o tutores, el 57%, el 15% de alumnos y el 27,3% de docentes. Las preguntas fueron las siguientes, te lo paso rapidito. ¿Considera que se puede volver a clases con un protocolo que garantice la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares? Es, sí, el 70%, no el 30%. Segunda pregunta, ¿cómo evalúa el aprendizaje en este contexto de pandemia? Deficiente el 70%, bueno el 27%, muy bueno el resto. O sea que la mayor parte lo considera deficiente. A su entender, ¿qué porcentaje de alumnos se conectan con sus docentes? Entre 0 y 20, el 26%, entre 20 y 50, el 48%. O sea que cerca del 70% considera que los alumnos estuvieron desconectados hasta el 50%, o sea que la conexión no es la que hubiera correspondido. ¿Considera que los padres están en condiciones de ayudar a sus hijos en las tareas? No el 96%, no el 96%. Después, ¿está conforme con las decisiones políticas que se anuncian para garantizar el derecho a la educación? No el 83%. Son números que son altos. Entonces, ¿para qué es esto? Esta encuesta se le fue llevada a las autoridades educacionales del distrito y de la provincia. Ellos la tienen, fue lo primero que hicimos. Porque pensamos que el diagnóstico que están haciendo es un poco optimista. Acá se está diciendo que hay 100 alumnos que no están conectados, que no tienen conexión. Está bien, puede que haya 100 alumnos, pero eso hay que sumarles los que tienen conexión y no se han conectado. Que es lo mismo que no tenerla. Porque en definitiva no estuvieron en contacto con sus docentes y no han tenido las tareas que se han mandado, no las han hecho, no han tenido participación, digamos. Entonces, lo que se trata con esto es de sumar, de hacer un aporte más. No estamos criticando, estamos sumando propuestas, que es lo que se busca hacer. Bueno, ¿y cuál sería, digo, esa propuesta? ¿Y con qué fin se realizó, bueno, algo dijo Fernando, pero con qué fin se realizó esta encuesta? Y esta encuesta se hace justamente, como decían ellos, para colaborar con el distrito. O sea, con la comunidad de Salto. Nosotros somos educadores, jubilados, nosotros, como decía Estela, en actividad y queremos acompañar al distrito en todo lo que sabemos. Y bueno, entonces dijimos, lo mejor es preguntarle a la comunidad qué es lo que opina. Porque a veces lo único que uno tiene es el corrido, ¿no? Y bueno, realmente es importante esto. Las autoridades llevamos al consejo escolar, llevamos a la inspectora jefe distrital, a la directora de educación. Yo creo que hay que leer lo que dice la gente, porque hay un punto, hubo un punto donde podían acercar sus opiniones. Y dentro de esas opiniones, una cosa que es sistemática, o sea, casi todos dijeron que la educación es esencial. Entonces, si es esencial, o sea, si los padres, los docentes, las familias, consideran que es, y los chicos también, que es esencial, tendría que haber sido una vuelta de a poco, con todos los protocolos, con todos los cuidados, pero algún encuentro entre los chicos entre sí, los chicos con sus docentes, las familias con sus docentes, con los docentes de sus hijos. Así que, bueno, eso es lo que nosotros, más o menos, es lo que pudimos recoger. Y algo que esté escrito, algo que se pueda leer, algo que realmente sea un reflejo de la sociedad de Salto. ¿Qué respuesta obtuvieron luego de hacer las presentaciones o todavía no obtuvieron ninguna? ¿Respuesta con respecto, vos decís? ¿Cuándo se lo presentaron a las autoridades? Sí, no, no, hasta ahora no, no, pero no creemos que no lo hayan leído y que realmente les haya gustado, ¿por qué no esta colaboración nuestra? O sea, lo que nosotros queremos es sumar, tal cual lo que dijo Morocho, debemos, yo creo que este es el momento de juntarnos y sumar y tratar de que la educación de nuestros niños sea la mejor.